Después de que salió el comunicado donde se informaba que Meghan Markle no acudiría a la coronación de Carlos III, han surgido una serie de especulaciones de los motivos que llevarían a que la duquesa de Sussex no estuviera presente, así que pónganse cómodos que yo les diré algunas de las razones. Como primer punto sería un ataque al ego de Meghan Markle, sí así es, ya que una de sus peticiones fue estar en el balcón junto con toda la familia real, pero dicho balcón es exclusivo para los miembros trabajadores de los Windsor, y recordemos que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron renunciar a dicha labor, así que bye bye protagonismo. Un segundo motivo sería que los nuevos principitos Archie y Lilibet no fueron invitados a la coronación del abuelo, y es que a pesar de todo lo que cuidan las imágenes de sus dos pequeñuelos, Meghan y Harry sí quería que estuvieran bien expuestos en la coronación del abuelo Carlos. Porque obviamente no es igual tener a Lilibet y a Archie en una fotografía dentro del palacio de Buckingham, que una imagen directa de sus hermosos y pequeños rostros en su día a día en Montecito, ya que esta segunda opción no monetizaría ni atraería tanto la atención que la primera. Y ahora como tercera razón podría ser la celebración del cumpleaños del pequeño príncipe Archie Harrison, ya lo he dicho en otros videos joyitas pero lo volveré a decir, la coronación y el cumpleaños del pequeño príncipe caen en la misma fecha el 6 de mayo, y aunque los duques de Sussex pudieron haberlo celebrado un día antes o después de la coronación, decidieron no hacerlo y ponerlo como excusa para que Meghan no acudiera, ya que se va a encargar de celebrar dicho cumpleaños en Montecito, California al lado de su madre. Pasando al penúltimo punto sería la poca popularidad que tiene Meghan Markle del Reino Unido, y es que cuando comenzó su relación y matrimonio la pareja de duques era muy popular en dicho país, el amor fluía por todas partes, y lamentablemente para Meghan y Harry esto cambió, ya que después de renunciar a la familia real, mudarse y empezar a dar entrevistas, libros y demás cosas, en las cuales atacaban a la familia real británica, esa popularidad fue bajando, hasta llegar al punto que incluso el príncipe Andrés les ha ganado y es más aceptado que ellos. Y créanme mis joyitas, que eso es ya caer muy bajo, y como quinto y último punto sería que Meghan Markle no quiere ser el centro de la atención. Así es mis joyitas, al parecer Meghan Markle no querría robarle su tan ansiado momento al rey Carlos III, debido a la tensa relación que están llevando con todos los miembros de la realeza, Ya saben, debido a las confesiones en las que no han dejado a nadie bien parado, es por este motivo que Meghan Markle diría, no, yo no iré a la coronación, y para que vean que no soy una mala persona, les daré uno de más. Recordemos que los duques de Sussex les solicitaron al rey Carlos III que se disculpara en nombre de toda la familia real, Debido a todas las penurias que los duques de Sussex tuvieron que pasar mientras formaron parte de la realeza. Así que a falta de esta disculpa pública, puede ser que Meghan Markle se esté dando a desear, ya que no ha vuelto a poner un pie en Reino Unido. Y ya con esto me despido mis joyitas, pero no olviden dejar un comentario, un like, pero sobre todo suscribirse, que yo los estaré leyendo. Siempre soy a la joya de la corona, bye bye.